Si fue así, no olviden dejarme su pulgar arriba ¡Agriva! ¿Qué río mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal Pues como se podrían dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar un poco más del V-PASS 12ST Este es el que va instalado en la parte de la cajuela, pero en la llanta de refacción Ahorita vamos a hablar un poco más de él y vamos a instalarlo para ver cómo queda Y para ver qué está escuchado Así que mis compas, comenzamos con este video Recuerda mi compas, si eres nuevo o nueva en este canal, no olvides suscribirte Activa las notificaciones de la campanita y así vas a estar al tanto día a día De todos los videos que estamos subiendo constantemente De todas formas, en la parte de aquí abajo va a aparecer mi Instagram para que vayas y me sigas Y en la parte de este lado va a aparecer el Instagram de audio online Para que también vayas y nos sigas por esa red, mi compas Ok mis compas, esto es lo que viene dentro de la caja del subwoofer Viene el subwoofer V-PASS 12ST Viene el arnés para la conexión Viene el controlador para los bajeos Viene pues obviamente con su manual Y viene con dos tornillos Y un soporte para poderlo fijar la llanta de refacción Y que no se mueva Pero pues antes de hacer la instalación mis compas Vamos a ver las compatibilidades Y después vamos a hacer la instalación Y la prueba de esta subwoofer banda Bueno mis compas, aquí el manual nos indica Que en la caja del V-PASS 12ST Viene con dos tornillos Uno de 8 milímetros y el otro de 10 milímetros Son estos que están aquí Los cuales quedan en el 90% de los vehículos Que están a la venta el día de hoy en el mercado Así que vamos a ver, esperemos que a este coche si le quede Pero pues vamos a instalarlo Y probarlo para ver que tal suena banda Mis compas, cabe mencionar que en el manual dice Que le queda el 90% de los coches Pero nosotros nos dimos cuenta Que solamente le queda a los de ring 15 Hacia arriba Ya que calamos nosotros con un ring 14 Y pues definitivamente no le quedó Pues bueno mis compas Ya por fin tenemos instalado aquí El V-PASS 12ST de Zero Wind Vega Y vamos a darle play Para ver que tal se escucha Pero ahorita nos vamos a pasar también A la parte delantera Para ver si el bajo Lo alcanzamos a notar también Estando en el asiento del piloto Pero pues sin más bla bla mis compas Vamos a darle play Igual tenemos aquí el controlador del V-BASS BOOTH Que este nos va a ayudar a hacer Que se presencie un poco más el bajeo Pero pues ya Me voy a dejar de mucho bla bla Y le vamos a dar play mis compas Así que paren a oreja Y bueno mis compas Una vez instalado ya el subwoofer V-PASS 12ST En la llanta de refracción Podemos nosotros bajar la tapa De la llanta Ya nosotros pues teniendo la tapa abajo Vemos que en la llanta de refracción Queda el subwoofer sin ningún problema Y pues ya lo podemos utilizar funcionalmente Y sin ningún problema Pues bueno mis compas Ya estamos aquí en la parte delantera Del lado del piloto Y pues vamos a ver que tal se escucha El bajeo de este lado Ahorita tenemos el V-BASS BOOTH al mínimo Pero pues ahorita le vamos a subir Para ver que tal se alcanza a escuchar el bajeo Hasta acá hasta la parte de adelante Pues bueno mis compas Ya vieron que tal se escucha Espero alcancen a percibir el bajeo La verdad yo si lo sentí O yo que estoy aquí presente Si alcancé a distinguir la diferencia Cuando bajábamos el V-BASS BOOTH Y cuando le subíamos Pero la verdad Pues para hacer un bajo presencial Es una muy buena opción mis compas Pues bueno mis compas Este video ha llegado a su final Espero haya sido de su agrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Agregarme en los comentarios De que les pareció este video Y pues espero hayan notado La diferencia de este bajeo Recuerden yo soy Jonathan Elmachiwi Y nos vemos hasta la próxima banda